El gobernador Fausto Vallejo Figueroa encabezó el acto cívico conmemorativo por el 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, donde el diputado federal eligió Cuitláhuac González Farías, orador oficial del evento, manifestó que hoy necesitamos impulsar juntos una nueva revolución que modernice a la nación. Fernando Cano, subsecretario de Gobernación, explicó que en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre se suspendió en Morelia debido a la gran cantidad de elementos de seguridad que están desplegados en las zonas de conflicto en Michoacán. La toma del control del puerto de Lázaro Cárdenas por parte del gobierno federal reducirá el impacto de la inseguridad en la economía de Michoacán, afirmó en Morelia el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien dijo que la inseguridad tiene un impacto superior al 1% del PIB del país, situación similar en la entidad. El director de Presunto Culpable, Roberto Hernández, dijo que la aparición y operación de los grupos de autodefensa en Michoacán son una muestra de anemia que en materia de seguridad enfrenta el Estado. En el marco del Foro Nacional de Seguridad y Justicia resaltó que mientras no cambie el sistema de justicia en México, la sociedad seguirá convulsionándose y haciendo justicia por mano propia. Elizabeth Hernández Rubio fue dada de baja de la Policía Antimotines de Michoacán. No concluir el examen de control y confianza porque estaba en periodo de incapacidad por maternidad fue la razón de su cese. Ella, al igual que otros 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fueron separados de su trabajo por no aprobar la citada evaluación que les fue aplicada hace año y medio. Monarcas Morelia no solo piensa en sacar ventaja del local, sino que resalta que se debe pensar en la serie de 180 minutos para buscar las semifinales de apertura 2013, reconoció el estratega Carlos Bustos. Se esperan condiciones atmosféricas variables en el estado por la afectación de los canales de baja presión que se localizan uno al frente a las costas de Guerrero y Michoacán y el otro en el interior del país e interaccionan con el flujo de aire marítimo tropical procedente principalmente del Océano Pacífico y Golfo de México. Asimismo, se mantiene la posibilidad de lluvias de ligeras a fuertes dispersas en el territorio estatal. Un hombre perdió la vida a consecuencia de dos proyectiles de arma de fuego en la comunidad de Sirimbo, municipio de Tancitaro, Michoacán. Según la identificación que portaba la víctima, respondía el nombre de José Guadalupe C., de 25 años de edad, y al parecer era suplente del encargado del orden del Siguazio, municipio de Turicato. Cuasar TV, las noticias en breve.